Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. La denuncia es un derecho, pero también hay una responsabilidad. ¿Por qué les decimos esto? Porque hay gente inocente que puede pagar las consecuencias. ¿Cuál es el caso más palpable? Calimba, que lo llevaron a la cárcel por supuestamente haber violado a una menor de edad. Es una situación delicada para la persona que está siendo en estos momentos señalada, ¿no? Es una situación delicada para quien señala y para quien está siendo señalada. La situación es delicada definitivamente. El que las cosas se comprueben, el que las cosas salgan a la luz, el que lo que haya o no sucedido llegue al público de la manera correcta y con la comunicación correcta depende de ustedes. Al final del día, y se los digo con mucha honestidad, cuando las acusaciones vienen, cuando el chisme viene, están todos encima. Pero cuando ya viene la realidad o cuando ya se dice qué pasó, ya no aparecen. ¿Esa es la verdad? Entonces yo les encargo que no solamente lleven... Ah, mira, hay una acusación. También encárguense de darle seguimiento hasta el final para que la gente se entere si pasó o no pasó. Cuando yo lo viví, la verdad es que no estaba preocupado por mi carrera, estaba preocupado por mí, estaba preocupado por mi hija, estaba preocupado por mi mamá, por mi familia, estaba preocupado por mis seres queridos. Eso es lo que realmente pega, ¿no? Lo demás, como verán, y gracias a Dios aquí están ustedes, lo demás se recupera, lo demás se trabaja, lo demás se muestra, la verdad. Tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Yo creo que a mi querido negrito Kalimba la pasó muy mal con esta situación. Hay que ser muy cuidadosos. Y sobre todo, una niña o un niño menor de edad son intocables. Para eso hay leyes, son intocables. Claro, exactamente. No vamos a discutir eso. Bueno, eh... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.